¡Uuuh! ¡Ya, ya, ya! ¡Uuh! 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 Yo te veo de hace guato, yo tampoco me matrato, ni siquiera te lo mato, por eso es que te remato. Trata de igualar el peso de gigante, montes mis zapatos, me relajo, yo me lo saco. Ah, ¿qué pasa si soy el viejo del saco? Tu saca rima dentro de esta papelería. No rapees con la escoria, pero vaya que ironía, porque me toca rapear con este pura escoria hoy día. Hoy día yo no me paso la película porque no vengo a hacer cine. Te doy vuelta como un spinner. Te puedo mandar a la casa, pero de todo lo llamo a mi spinner. Puedo hacer un serpiente, dime. Mira, más encima puedo seguir con la misma rima y me da hambre y me voy al spinner. ¿Puedes entenderla muy bien? No sabía que era la recitación que tenía que leerla, efemérides. Efemérides, que es efímero, el perdón de Dios. Así que, hermano, voy a sufrir iluminación. Ahora estoy en estado de reflexión. Te la piensan tanto como esas hamburguesas al vapor. ¿Qué pasa, Skinner? Yo como Splinter Cell. Y este solo viene a vender la miel. Yo voy a rapear hasta que se te erice la piel. Eres el cien pies, pero sin usar la cien. Yo como mucho más que la cien. Eres Splinter. Yo soy Jack Snake. Lo entiendes muy bien. Soy como el metal. Seas, entiéndelo muy bien. Para la wea. Así que hay conciencia. Se dispara. Sigo haciéndolo muy bien. En tus rimas suena mea rara. Pero no se compara. Me dirán. Hoy día, hermano, doy la mano. Mi pana. Mi pana. Mi pana. Demo la mano. Mejor, ey. Está bien, hermano. Porque me llevo, me acomodo como todos. Ey. Dame la mano. Pero no es tan barrada. Te doy la mano con lodo. Por aquí, si tengo cabeza. Aquí sentimos todo. Soy el dueño de esto porque me llevo hasta el polvo. Hermano, soy dueño de esto y del cosmos. Me gano por mí y por nosotros. Por nosotros. Te doy vuelta como un trompo. Viene la mano con barro. Sácatela de la foto. Y si no va mucho más allá. Y es el cosmos y el argumento. Y no me escondo como el todo. Última. Sí, también a veces. Puedo hacerlo en la última. Pero me gusta repetirla. Sigo haciéndolo muy bien. Dime cómo me encaja. Plas. Te moví la guijada. Tiempo. Fuerte el aplauso. Y hermanos. Ahora sí. Cuatro, cuatro. Cuatro basadas. Fuerte el Woody. Sí, sí, sí. Ah, ah. Man arriba. Tu rap es asqueroso como el polvo de un norte. Me entiendo y me equivoqué. Dije, era enorme. Ahora se sale un poco más consciente. Hoy día te sientes pequeño. Te encontraste con el enorme. Con el enorme. Pero no te doblego. Vengo a inyectarte inyecciones y te lo ruego. Que vengo a demostrarte este miedo. Ahora estás suyo. Su trono pa' mí es un fuego. ¿Cuál trono? Hermano, mueres en la pica. Así que eso es lo que a ti más te complica. Lo sientes muy bien, hermano. Hoy día la venganza del roche y también del big moment. El big moment. Un gran momento. La venganza por los demás. La venganza por mis muertos. Así que estate atento. Estoy en estado alarma. La calma siempre atento. Ay, me sabía que estaba rimando a alguien que lo protegía un angelito. Hermano, el tío está diciendo, ¿y quién es este chico? El universo es orgullo de ti, hermano. El chico del lobby. Instinto. El chico del lobby, pero con universo. El chico del lobby. Bueno, pero más de una vez viví en la vida. Incluso anduve en un tren. Pero gracias a eso pude llegar al hotel Budapest. Budapest me parece muy bien. Lo siento muy bien consciente y sigo siendo los sabores. No me hable de ese tipo de cine, hermano. Porque yo soy el que maneja la paleta de colores. Última. La paleta de colores. Pero a veces es decir que ni siquiera el diálogo puedes escribir. Eres un cineasta y de eso tienes que deducir. Que a veces lo blanco y negro es lo que más se puede sentir. ¡Tiempo! Bueno, bueno, bueno. Fuerte el aplauso. Bueno, motivado, motivado, motivado. Bueno, cabros. Decisión entonces del jurado. En 3, 2, 1. Tenemos una réplica. Aplausos, la réplica. La réplica va a ser kickback. Cuatro pasadas. Una cabros. Dice, dice. Ya lo damos. 3, 2, 1. Tiempo. ¿Alguna vez has hecho este formato? Sí, recién. Pero lo viste, novato. ¿Qué pasa? ¿Te falta un poco de concepto? ¿O te falta estar mucho más concentrado? ¿Argumento o talento? Ambas. Ambas. Porque de eso me deleito. Lo que pasa es que me gusta tener siempre las dos conciencias. Así soy yo. Equivalente en el texto. ¿Cómo nutres el suplemento emocional? Con usted, hermano. Con esta gente que es genial. Lo que pasa es que en mi vida se trata de tener una buena onda con toda la sociedad. Tienes buena onda. ¿Entiendes lo de la frecuencia? Obvio que la entiendo. Estoy en la mejor de ella. Puedo subir y frecuencia alta. Lo que pasa es que hoy día te corto como una mata. Cambio. Yeah, 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 yeah. Eh, 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 eh. Dice, dice, dice y suena. En 3, 2, 1. Vives de rojo. ¿Acaso te crees la regla? Está bien, hermano. Pero eso te molesta. No es una cosa que a veces apesta. Pero tenemos que entenderlo porque está dentro de la orquesta. ¿Y qué tiene que ver la orquesta con lo que te pregunté? Varias cosas, incluso te lo demostré. Pero está bien, a veces tú no tienes fluidez. Y te lo tengo que repetir más de una vez. ¿Por qué te hace falta ser congruente? Porque sufren su frecuencia alternativamente. Así que yo soy congruente. También yo soy elocuente. Queda una más para que de ti te tire frases fuentes. ¿Cuál es el puente de tu vida? El caucau, al revés. La muerte es la vida. Así que ten cuidado. No te quedan alternativas. Mejor ocupa cuerda huida. ¡Tiempo! Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. La gente, gente, gente. División del jurado, entonces. 3, 2, 1. Se la voy a Jepsen. Fuerte el aplauso por Woody. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. El aplauso… Guerte el aplauso. Gracias.